Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo La busco en el carro, le gusta que yo prenda Quemando todo el camino, sabe que es mi nena Que con ella me la vivo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y nala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo, humo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y nala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Como la última vez, que borramos cinta de su beso en viaje En adrenalina está la noción perder Ella es un problema y no se puede querer Pero tiene algo que envuelve también Todos sabemos que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo quiere quedarse Lo hacemos hasta tarde Y es que nosotros siempre estamos pendientes Y el primero que inventes, el otro está presente Las veces han sido tantas y sigue vigente Porque a mí me encanta como me crece Entre nosotros no hay ley Nada específico, nada que nos aplique No importa quien le diga, siempre a mí me elija Recuerda mi mente como ella se la vive Y siempre lo consigue Ella, cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Machinando todo el camino Sabes que es mi nena Sabes que es mi nena Que con ella me la vivo La doble P Esa pluma La doble P, la doble CC Dímelo, chancho Corleone Duranda Co Sky Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo